Hola, hoy día vamos a preparar Carapulca Aquí tengo mi olla, aquí puse mi olla para que se caliente Mi carapulcra, voy a prender fuerte el aceite para hacerlo sofrito Más o menos que se cubra, porque no sé si que vamos a trabajar con eso vamos a sofreír Voy a esperar que caliente para agregar las fresas Si quieren pueden mandar a agregar de una vez, pero yo siempre paro y me sale más delicioso Ahora que ya está caliente, voy a colocar las fresas Voy a bajar Voy a bajar Y así ya voy a retirar Mira, ya ha volteado Retiro de forma costrita, otro lado ya lo voy a retirar No, ellos necesitan dorar Ya regresamos Ya está listo, no necesitan quemar con mi amigo Yo voy a retirar Yo voy a retirar Ya está mira, costrita Juego alto ya mi amigo Voy a retirar ya para Hacerla de esto para hacer carapulcra Tengo una cebolla picada Tengo una cebolla picada Tengo una cebolla picada En este aceite lo vamos a revisar, miren Nos va a salir delicioso Ya está pálida la cebolla Ahora voy a agregar ajo Una cuchara de ajo Una cuchara de ajo Una cuchara de ajo Voy a colocar Dos pizzas de pimienta Ya que mi pollo tiene pimienta Una cucharadita de comino Eso sí porque Voy a necesitar comino Una cucharadita en agua más Y vamos a agregar Y vamos a agregar voy a agregar ají colorado uno trae ese agua dos y aquí está la esencia lo tengo congelado tres cuatro cucharadas hablamos cuatro cucharadas y vamos a aderezar ají amarillo voy a agregar una cuchada nada más no voy a agregar mucho y vamos a aderezarlo bien ya está ya ya está el aderezo así se da cuenta mire pasó así se fue el cuele acaramelado ahora sí voy a agregar pollo para hacer sancoche ya que mi carapulcra dejé toda la noche mi carapulcra pero está necesito que sancoche pollo cuando ya esté por sancochado ahí es lo que voy a agregar mi carapulcra ya que mi carapulcra prendido toda la noche dejé después voy a probar la sal voy a colocar la especial media cucharadita aquí también vamos a sofreír ya antes de agregar agua ahora sí voy a agregar agua hirviendo eso es para avanzar si no puedo agregar agua fría como quieran o pueden colocar saldo de pollo como quieran yo tengo acá agua hirviendo yo voy a agregar más o menos porque con carapulcra igual lo hacen yo prefiero que hierba que sancoche ahí es lo que voy a agregar si tienen molido no se preocupen cuando ya van a bajar pueden agregar aquí le puedo agregar media taza de maní que es entera porque a mí me gusta enteras porque mi carapulcra junto con pollito ustedes pueden hacerlo como quieran y voy a dejar que sancoche y ya regresamos pero si ustedes han remojado como hoy día pueden agregarlo digamos carapulcra para que sancoche junto con pollo eso sí siempre hay que chequear para que no se pegue no se queme mi carapulcra como les digo toda la noche desde ayer dejé está casi bien blandito no necesito sancochar o sea esta cantidad es lo que va a salir y está remojado toda la noche como les digo ayer me la remojé y hoy día ya no necesito hacerlo tanto se va a deshacer por eso que no agrego si no puedo agregarlo bueno pues mire serviendo al toque como les dije porque agua es caliente voy a dejar que sancoche después voy a verificar sal pimienta como está antes de agregarla aquí voy a colocar también cubito pero es que no le he agregado la sal ya que el pollo tenía sal ahora el cubito de pollo marido si ustedes tienen caldo de gallina esa caldo lo pueden agregar una nomás voy a agregar para que no salga no vaya a salir salado voy a taparlo para que llegue ya regresamos cuando ya esté ya pues semi sancocho pollito vamos a vamos a agregar papa seca ya regresamos bueno vamos a ver como va acá está delicia está saliendo yo dejé como mis presas son grandes una hora ya está lo que quería es que las presas estén bien sancoche ahí mire mire cuando es sancoche las patitas se abren las alas se parten ya está ¿por qué saco la presa? porque si ustedes dejan la presa se puede desmenuzar por eso es que más yo prefiero sacarlo y después cuando ya está mi papita voy a agregar ya está listo miren ahí están las presas que se quedan miren ahí está el manisito ahora sí voy a agregar papa papa mira y aquí voy a verificar también la sal todo listo a comer delicioso también voy a agregar canela ahora sí vamos a agregar canelito en tercia y si no tienen si tienen molido agregan molido no hay ningún problema tres cuatro este va a dar rico sabor cinco algo así de agua bien ahora vamos a dejar que hierva para que pote ese sabor delicioso vamos a probar la sal ahora sí vamos a probar la salsita no tiene sal la especial un poquito de más aquí no motes eso perfecto ya regresamos dentro de media hora ya va a estar listo ya regresamos ahí voy a agregar el pollito ya listo para servir ya regresamos amigos bueno ya está listo mi carapulcro ya está como ya está mi papita ya le agregué las presas y he movido me salió delicioso espero que ustedes también disfruten así voy a servirme con la sopa seca eso fue todo maito para arriba compadre suscríbanse bye bye aquí están mis miren mi sopa seca al lado carapulcro por qué preparé así porque aquí así quería disfrutar delicioso y también pueden servirse carapulcro con yuca o con arroz o también puro sopa seca con su yuca como quieran y su zarza con ají como quieran también pueden hacer picante carapulcro pueden hacer con chancho como quieran yo hice con pollo porque me gusta con pollo espero que disfruten ustedes también mayito para arriba bye 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 chau Gracias por ver el video